56, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 611, 616, 617, 618, 619, 320, 321, 322, 621, 624, 625, 611, 633, 630, 631, 632, 633, 639, 4, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 342, 643, 644, 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 64 Parados, un círculo, parados, círculo. ¿Cómo se siente? Feliz. Alegre. Muy feliz. Chido. Feliz. Contento. Inmensamente feliz. Excelente. Feliz. Feliz. Fantástico. Emocionada. No hay palabras. Siento mucha satisfacción. Genial, genial, genial. Ok.